jajaja ¡Buenadita! 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 ¡Vamos, del Perón! ¡Buenadita! ¿Qué nos va a dar? ¡No me estás tomando con esto! Estás aquí yo solito en este espacio chiquitito. ¡Buenadita! ¡Qué me ha pasado! Esa es la guantita. No, yo solo en este espacio chiquitito. Hay que ir a la Mari. Que la Mari me... ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Cuando fuimos al Chivo Negro. Cuando fuimos al Chivo Negro, ¿te acuerdas? Cuatro, cuatro marquiteros. Ahora falta el Misael. Así hace años. ¿Se acaba de bailar, Lice? ¿Se acaba de bailar? ¿Se acaba de bailar? No, está bien, ya. ¡Cámonos! ¿Se acaba de bailar, Lice? ¿Se acaba de bailar? ¿Se acaba de bailar? Suavemente. Bésame. Ahora le voy a hacer la catrachita. Lice. ¡Sóvame lentamente! Yo quiero ser... La Catrina estamos haciendo. ¿La Catrina? ¡Mira vos que no solo para arriba! ¡Mira con los ojos dormidos! ¡Caminas vos! ¡Ay amigo! ¡Venga! ¡No regañas a la niña! ¿Tienes donde dormir? ¿Estamos yendo? ¿Ah? ¿Está por acá? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está tomada? No, tampoco. ¿Dónde está?